Hola a todos y bienvenidos a vuelta a Super Mario Bros. el episodio de hoy. 1,2,4,5 y 6 de los Superplayers, o sea de los Levels, te lo mereces por quitarme mi Flor de Fuego. 1,2,4,5 y 6 de los Superplayers, o sea de los Levels, o sea de los Levels, o sea de los Levels, vamos al 4,2,5 y 6 de los Levels, o sea 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 de los Levels ¡Olé! ¡Otro nivel más! ¡Aparra, caos de nuevo! Estamos yendo al momento bien, aunque perdamos los power-ups, ¿cómo no? Muy bien, hasta ahora vamos muy bien. Más bien de lo que yo esperaba, yo pensaba que ya estaría hoy también ya cabaneada. ¡Olé! 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 Otra vez nos hemos deshecho de leer el mundo, excelente, y un fuego artificial, quinto nivel, muy bien, vamos con el 4-4, a acabar este mundo de penas. Esta vez no me vas a quitar el agua tan fácilmente. Vale, estas son tus asigneras. Ahí vamos. Abre. Esto ya empieza a ponerse malo. Por eso cuidado. Genial, victoriosa de nuevo. Toma, ya he cargado 4 mouses el saca. Pisa, pisa, pisa. Toma, toma, toma. Oh yeah, 5-1. Muy bien, vamos con este nivel 5-1. Este es el set que tengo ya. 1-1. 1-1. Vale, 2-3. Muy bien. También estamos aprovechando la flor de fuego a las máximas. Ahora tengan mucho cuidado. Salten correctamente y podrán estar vivos más tiempo. Están claro que al final te la puedes buscar. Ya es más difícil. No, no. Uy, que se está agotando el tiempo. 80 segundos. No. ... No. No. No, ni. No, ni. Vemos caña. Ahí, ahí, ahí. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, bien. En el último segundo tocamos la bandera de metal y nos salvamos nuevamente al cinco, dos, uno, bien, vamos al cinco, dos, un nivel también conocido como desesperación. Tengan en cuenta cuál es la maldita estratagema de este equipo. Miren por arriba, es más sencillo. Así y no te caes. Ya solo te quedaría saltar, tomar la meta y vencer este nivel también. Cada vez avanzamos más rápido, amigos. Vámonos al cinco, tres. Uno de los peores niveles de la historia. Controlen así, asá, tiren por aquí y llegarán a la parte auténtica del nivel. Esta parte puede ser de lo peorcito. Pero si lo hacéis tan bien como esto, habréis llegado a la meta. Y ya tendréis el cinco, tres culminado. Llevando ya solo. Bueno, niveles ya. Muy bien, vamos a ir con este nivel. Esto va a poder ir de maravilla una vez los veremos. Vale, ya está aquí el fuego. Tenemos que controlarlo bien. Y así conseguimos ya tener el quinto mundo acabado. Solo nos queda uno más, hoy. Y ya podemos fastidiar al personal. Más bien, oh yeah, roto el castillo. Muy bien. Vamos a empezar con este último mundo de hoy. Vídeo yo que los martillos iban a... Pero fue el que ese disparador de balas no me ha lanzado el mismo. Venga. Sigamos al... Al champiñón. Lo cogemos. Lo agachamos para ver. Vamos. Y perfectísimo. Nos vemos deshecho del 6-1 en cuestión de unos minutos. De un minuto. Ok, vamos con el 6-2. ¿Saben lo difícil que es enfrentarse a un nivel acuático de este calibre? Demasiado difícil. Por eso, la gente pensó que este juego era muy difícil cuando lo dio por primera vez. Y además, recuerden que ya esto lo hicimos antes. Ya nos pasamos a este juego previamente. Así que tenemos buen conocimiento de esto. Bien, el 6-2 está listísimo. Perfectísimo. Y ya podemos avanzar una mijita más. Hasta el final del vídeo de hoy. Ahí vamos con el 6-3. Un mundo tortuoso. Lleno de pescado. Donde desearéis, si ya iréis, sin champiñón, que llegue ese bloque. Y reponeros una mijita. Oh, casi llegamos. Menos mal, desde que llegamos al checkpoint. Tenemos el champiñón de nuevo. Aunque calles otra vez. Me voy a permitir llegar sin problemas aquí. Y sin tener que volver a empezar. Oh, yeah. El 6-3 está fundido. Preparaos para acabar este mundo infernal. Iréis por arriba. Correctísimo. Mirad, es por aquí. Un momento. Un momento. Muy bien. Vamos a ver. Ahora el salto es así. Bajamos un poquito para tener mejor ángulo. De visión. Y ahora, así. Se pasa un buen año. Bien. Y ahora, por pausen. A por pausen correctamente. Oh, yeah. Y hemos logrado liberarnos de otra gran parte del juego hoy. También. Otro castillo rotito. Y bueno, en el próximo episodio, 7-1 y el final de este juego. También. Salto.